Se acaba el matrimonio de una de las parejas más sólidas de la farándula. Si quieres enterarte de quiénes se trata en esta ocasión, te lo contamos todo aquí en Famous Close Up. Amigos, mientras algunas parejas gritan a los cuatro vientos el 14 de febrero cuánto aman a sus esposos, a sus novias, a sus amantes, etc. Pues hay una pareja que realmente nos dejó con la boca abierta y se trataría nada más y nada menos de Alexis Ayala y Fernanda López. Después de más de 11 años de matrimonio, una relación completamente estable. Siendo reconocida por el mundo de la farándula como una de las más sólidas, pues simplemente anunciaron a través de su cuenta de Instagram que de un día para otro la cosa se había apagado. Y pues que actualmente únicamente cuentan con una relación de una bonita amistad. Sin embargo, pues ese matrimonio, ese amor, esa pasión, esa llama que había entre ellos simplemente se fue apagando. De hecho, Alexis Ayala y Fernanda López publicaron un comunicado en el cual escribieron juntos para darle una explicación a todos sus fanáticos y la cosa comienza así. Partiendo de la base del amor, qué mejor día hoy San Valentín para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó en una bonita amistad. Por eso, desde ya hace algún tiempo hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independiente como hombre y como mujer. Siempre uniéndonos como padre de nuestra hermosa hija para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en el amor y respeto. Realmente amigos, esta noticia fue totalmente conmocionante porque justamente los veían a ellos como una pareja ejemplar. De hecho, ellos se conocerían en una producción en donde Alexis estaba a cargo de todos los actores llamada Pandera hace muchísimos años. Fue justamente aquí donde ellos comenzaron una relación, comenzaron a salir. Sin embargo, fue hasta el 2014 donde ellos contrajeron matrimonios en el puerto de Acapulco. De hecho, esta boda fue totalmente sonada porque básicamente el amor entre ambos se veía tan puro, se veía tan honesto. Qué bueno amigos. Sin embargo, amigos, ellos como dicen por ahí se estaban comiendo el mandado desde hace rato. Porque en el 2011 procrearon a su pequeña hija Roberta y justamente la nombran en este comunicado que están trabajando en una relación completamente estable dentro de una buena amistad para darle pues la mejor educación y la mejor estabilidad emocional a su hija. Para ambos, Roberta siempre ha sido lo más grande que ellos han tenido y pues hasta el momento lo están demostrando. De hecho, este comunicado continúa diciendo lo siguiente. Alexis y yo agradecemos mucho siempre el cariño y el respeto que nos manifiestan todos ustedes. Tenemos una increíble relación de amigos ya que el amor durante 11 años siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo para nuestra hija Roberta. Feliz día de San Valentín con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López. Amigos, estos dos actores pues llevan una vida completamente reconocida dentro del mundo del espectáculo. Sobre todo Alexis Ayala quien cuenta con más de 30 años de trayectoria y pues muy pronto volverá a destacar como uno de los protagonistas más afamados en la nueva producción de Televisa. Si nos dejan, de hecho pues este actor reemplazará justamente a Eduardo Llanes quien acaba de renunciar pues a este nuevo dramaturgo. Amigos, otra de las cosas que les quería comentar es que tanto Alexis Ayala como Fernanda López no se salvaron de los estragos del 2020 porque hasta ellos se contagiaron en aquel año y ambos pasaron la enfermedad completamente juntos. De hecho pues esto es una de las cosas que más nos deja conmocionados porque no podemos entender o mejor dicho no sé si sacar una conclusión de que quizás a raíz del tema del confinamiento fue que ellos decidieron terminar con su relación. Me encantaría saber qué opinas tú aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.